Me dice, tía, tía, ¿alguien te vino a abrazar antes? Mentira. Es Fresia. Es Fresia, siéntate al lado, tía. Mi niñita. Bella, como tú, tú hiciste todo. Bueno, solo yo te doy las gracias, ¿sí? Mira, mira quién soy yo. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Felicitaciones. Te mereces mucho más bien. No, no. Yo no voy a volver más a esta guerra. Esta es mi última vida. Y eso me lo gané con ustedes. Así es. Siéntate acá. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la paciencia y por quedarte, Fresia. Sí, porque estás trabajando y... Sí, yo sé. ¿Te dieron permiso? Sí. ¿No te van a echar? No. Está todo hablado, está todo conversado. ¿Pía es como una mamá, Fresia? Sí. ¿Cómo es como mamá? Es perfecta. Como todo el mundo la ha querido, a ver, como una madre, a ver, como yo siempre he querido una madre. Es perfecta. Tiene todos esos detalles que no tiene cierta persona. Sí. ¿Y tú soñabas con que llegara esa mamá perfecta a tu vida? Sí. ¿Y cuando apareció? Eh... Ella apareció en el momento. Como un milagro, ¿no? Sí. De primero no quería nada. Ya. No quería hablarle nada. ¿Por qué? Pero después se acercó a ella. Ya. Pensaba que era el tsunami. Sí. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Fresia, desde el momento que conociste a Vía? Ha cambiado harto. ¿De qué manera? Ha cambiado harto porque... A ver... Ha cambiado por 100%. Porque yo antes andaba en la calle, me drogaba, tomaba, hacía muchas cosas. Yo hoy en día ya no hago nada de eso. ¿Entiendes? ¿Y tú crees que eso es por Pía? Sí, pues yo creo que es por ella. Pero Pía dice que eres tú. Es que por ella es por ambos. Porque ella me ayudó a dar el primer paso. Es la clave, el trabajo en conjunto, el equipo que hace Pía. Eres una mamá maravillosa. Eres una mamá con amor infinito. Pero mira, 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 mira lo que estamos hablando. Amor. El amor atraviesa distancia. Sí. Espacio. No es necesario estar al lado del otro para transformar y para conectarse. Porque yo no vivía con ellos. Y yo quiero decirte a propósito de lo que tú estás diciendo, que el amor nos conecta. Y eso es lo que tú decías, no se necesitan vínculos, se necesitan conexiones. Conexiones. ¿Tu historia conectó con alguien que llamó al programa y está el teléfono? ¿Me va a salir a la vida a mí? Quiero, no sé con quién estoy hablando, porque esto pasó así. Porque el amor es así, como dices tú. Llega, pero una línea directa y se conecta con el corazón. Arturo, ¿eres tú de la Vega? Arturo, mi Arturito que conozco. Sí. Hola, Arturo. Y me están haciendo llorar. Acá estamos súper emocionados. Arturo, cuéntanos. La verdad de las cosas. Tía, tú seguiste los pasos del Padre Gustavo. ¿Qué querés que te diga? O sea, nosotros tenemos un dicho que es la Vega. Después de Dios está la Vega. Y cuando uno es capaz de entender que entregar amor es lo máximo en la vida, ¿qué podéis darle a la vida? O sea, lo que estáis haciendo, o sea, son los ángeles que Dios manda y ellos de alguna manera dan testimonio. Hoy día discutimos por tonteras que él tiene el ranking más alto, que vendimos más, que... Y de repente nosotros estamos ligados al lado del río Mapocho y que conocemos historias así y que la tía se haya atrevido, qué ejemplo más magnífico y qué bueno que lo pongamos ante la sociedad. No solamente los autos, no solamente la autopista, sino hay seres humanos que entregan de lo mínimo, pero lo máximo en amor se recuperan. Arturo, muchas gracias, pero quiero decirte que ustedes que trabajan en la Vega no saben lo importante que son para... o fueron, porque ya no hay niños en el río Mapocho, pero han sido... a mí me ayudaron mucho, yo tenía muchos amigos ahí en la Vega y que me hacían rebajas, me regalaban cosas... ¿Han ayudado? Sí, me ayudaron mucho, mucho en la Vega. Creo que la Vega es un oasis de amor también. Y Arturo, ¿tú quieres decir algo más, verdad? Mucho más que eso, creo que un oasis de amor y de fraternidad. Fíjate que nosotros viendo esta nota lo comunicamos que es la Vega y hay veinte cajitas de mercadería que de alguna manera le van a ayudar en algo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad la cosa, el dicho no solamente debe ser juego de palabras, debe ser hecho concreto. O sea, que la Pia ande caleta por caleta, que ande buscando, que ande encontrando, y que rescate a ese hijo que no tuvo la oportunidad, de nuestros hijos, de ustedes mismos que están en el canal, y que le den un abrazo fraterno para recuperarlo. Hay un padre, Sergio Nácer, del callejón Lo Valle para abajo, que decía que lo único que saca de la drogadición y el alcoholismo es el amor. Y ustedes como programa justamente están entregándole eso. Y de nosotros, si de nosotros depende, tienen todo el amor del mundo y toda la cooperación para que sigamos rescatando de su ángel. Te pasaste Arturo, un beso, un abrazo para ti. Vamos a hacer la conexión para que esa donación de la Vega llegue para Pia. Beso. Muchas gracias. Tía, agradecido de la confira, tenemos un presente de flores. Yo quiero una cosita. No, no, sí, yo sé, porque solamente es importante para que las... No, si le quieren entregar las flores. Sí, se las vamos a entregar al tira. Las personas que te quieran ayudar y aportar. Está tu fundación, está apareciendo en pantalla la cuenta, está apareciendo en la página web, todos los datos para hacer algo directamente y concretar las cosas y no quedarse en palabras como a ti te pasó hace 12 años atrás. ¿Tú quieres decir algo, Pia? Sí, yo quiero, yo quiero darle la gracia a mis hijos porque yo no vivo con ellos. Son muy importantes. Pero nos amamos y estamos siempre, siempre, siempre juntos. Los amo, nos amamos y una vez más digo, el amor no tiene distancia, no tiene espacio, el amor se siente. Y también decirles si hay alguno que quiera donar. Ahí está. Donen, por favor, empresarios. Necesitamos mucha fuerza de ustedes. Mucha plata. Necesitamos, sí, dinero. Voy a decir, recursos. Recursos. Por esta invitación te queremos agradecer. Aprecio también. Para usted también. Así que un aplauso, nos vamos a la pausa.